Bueno mi gente, muchas personas me han estado preguntando acerca de esta nueva canción que está sabrosa y las preguntas son las siguientes ¿En qué me inspiré para componer esta canción? ¿Qué, cómo hago yo para escribir las canciones? Quiero responderles que esta nueva canción me inspiré básicamente pensando en las personas que estamos, digamos, trabajando y toda esa semana la pensamos laborando y que llegue el fin de semana y esas personas no saben a dónde ir, están cansadas, agobiadas de las cuatro paredes y quisieran ir como a divertirse, a, no sé, a soltarse, a tomarse un trago, a bailar, en fin entonces pensando en esas personas fue que escribí esta canción pero hay una connotación muy especial y es que los DJs son los que hacen bailar a esas personas y son las personas que hacen desestresar a esos trabajadores entonces pensando en los trabajadores que están agobiados por tanto trabajo y pensando en los DJs que son los que hacen desestresar a esas otras personas se compuso la canción que está sabroso Eddie Cabrera con K ¡Gracias! 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 ¡Gracias!